Se cumplen dos meses de la inundación en la región de La Mojana y el panorama sigue siendo cada día más complejo. Muchas viviendas y miles de hectáreas de terreno siguen debajo del agua y eso aumenta la angustia de los afectados. Otra situación que preocupa a los agricultores de la región de San Jorge y La Mojana es la pérdida total de sus cultivos, lo cual imposibilita el pago de los créditos con los bancos. El reporto pérdida total del cultivo que venía trabajando con el Banco Agrario, lo he perdido todo por motivo del rompedero de Carregato. Le pedimos al gobierno nacional ayuda para nosotros seguir trabajando y que haga un acuerdo con el Banco Agrario para que nos dé prórroga para nosotros poder pagar esas deudas. Maquinarias que no alcanzaron a salir han sido declaradas en pérdida total, mientras los habitantes de la zona dicen que ya no tienen ahorros con que subsistir. Pero he quedado con las manos cruzadas porque el río se me llevó todo el cultivo y he quedado sin capital para pagar ni para trabajar. En otros sitios donde la inundación empezó a bajar, se puede notar el desastre que deja a su paso. Extensos cultivos de arroz que estaban a punto de ser recolectados, hoy parecen desiertos de arena donde nada se pudo salvar. No tenemos forma de pagar las cotas del Banco Agrario que estamos trabajando con él. A ver si nos dan la ayuda para den la prórroga para nosotros poder pagar eso. Manuel Wilches todos los días recorre el territorio donde tenía sus cultivos y donde hoy solo quedan rastros de una amarga historia vivida a causa del desbordamiento del río Cauca. Sí, claro, eso, pérdida total, incalculable la pérdida de los animales, ganados, marrano, todo lo que teníamos todos se los arrasó desde el río Cauca. La vida en la mojana ya no es la misma, todo cambió de la noche a la mañana y la esperanza se centra en que el rompedero o chorro cara de gato se logre cerrar lo más pronto posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!